Luego de considerar que la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar constitucional el sistema de evaluación docente obedeció a intereses de organismos empresariales de México, el dirigente de la sección 18 de la CENTE, Juan José Ortega Madrigal, no descartó que los docentes acudan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De la ruta jurídica no nos negamos la posibilidad de acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, buscar ser atendidos y escuchados en otros escenarios quizás libres de las intenciones perversas de la clase política empresarial que es la dueña de los destinos de nuestro país. En roda de prensa, el líder sindical auguró que este fallo traerá una serie de problemas a Michoacán y a otras entidades, ya que no solo trabajadores de la educación solicitaron el amparo, sino integrantes de varios sectores que ven en estas reformas la violación a sus derechos. Creo que las manifestaciones se van a dar en todos lados y los docentes que en otro tiempo criticaron las prácticas de la CENTE, pues hoy las están implementando. Ortega Madrigal recalcó que el fallo de la Suprema Corte de la Nación no frenará a la CENTE en su búsqueda de una buena educación, que aunque la CEP determina aplicar la evaluación docente en otras entidades, la respuesta a la convocatoria que tuvo en Michoacán fue prácticamente nula. La evaluación de por sí en Michoacán tenía dificultades. Había 1.600 espacios para concursar y solo 300 solicitantes, o sea que es el 20%, porque quedarán vacantes 1.300 espacios y 1.300 espacios de dirección entre supervisores, directores, subdirectores y entonces quién se hará cargo de los planteles. El dirigente de la CENTE en Michoacán dijo que los acuerdos con el gobierno estatal son buenos, pero no descartó la posibilidad de realizar movilizaciones en el Estado para continuar su lucha contra la reforma educativa. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.